Vieja nida oscuridad, otra vez quisiera hablar porque he tenido nuevamente una visión que suavemente iba cambiando mi manera de pensar la oigo hablar, la escucho en el silencio en sueños caminaba yo entre la niebla y la ciudad por calles frías desoladas cuando una luz blanca y helada hirió mis ojos y también hirió la oscuridad la vi brillar la veo en el silencio en la desnuda luz miré gente que hablaba sin poder hablar gente que oía sin poder oír que un sonido que los envolvía sin piedad no puedo oír el sonido del silencio entonces yo los quise hablar entonces los quise ayudar quise sentirnos como hermanos quise tomarlos de las manos pero no podían no podían despertar ni entender ni entender que un día en el silencio se adornillaban a rezar aquella luz en el silencio aquella luz era su dios solo es triste que despertaran que la verdad así no estaba que los profetas no no son luces de león y que dios siempre habla en el silencio como las mondias no son luces y desechas que la verdad es que la verdad es